Y el día de mañana concretamente a las 3 de la tarde el Motagua jugará su partido contra el Olancho FC de visita nos tocará jugar este partido del Motagua y el día de hoy pues queremos hablar de la previa del partido y vamos a traer unos datos interesantes que han sucedido pues durante las veces que se han enfrentado estos equipos, quien llega mejor Motagua o quien llega mejor Olancho, veremos algunos datos en la clasificación pues Motagua está en segundo lugar y el Olancho FC está en lugar número séptimo, está en séptimo lugar pues el Motagua está muy bien, tiene más 8 goles y el Olancho tiene menos goles, todavía tiene menos 1, entonces más bien queda debiendo en este momento el Olancho, Motagua en segundo y Olancho FC está en séptimo lugar. Otro dato interesante fue un partido que Motagua tuvo en el 7 de septiembre del 2015, fue la última vez que se enfrentaron en un partido de copa, Motagua ganó un gol por cero y en esa vez fue en el 2015 que jugó el Motagua contra el Olancho FC. Así que Motagua pues en ese partido jugó también tuvieron un partido amistoso hace que si no me equivoco creo que fue en este año, en este año en febrero si no me equivoco un partido amistoso de pretemporada que Motagua ganó 4 goles por 1 al Olancho y a los potros del Olancho y bueno pues el Motagua pues fue un partido prácticamente fácil que tuvo goles varios jugadores de Motagua, fue una goleada prácticamente. Ángel Tejeda fue protagonista de ese partido pero fue un partido que fue de pretemporada prácticamente, nosotros no tuvimos pues mucho mucho que ver ahí pues y vamos a ver otros datos interesantes, los jugadores destacados del Olancho de los potros es Eric Andino que lleva 3 goles, Zambula lleva 2 tarjetas y el jugador Molina es el que lleva más minutos disputado con 450 minutos, ojo con Eric Andino el jugador de Motagua que este jugador pues es peligroso y tiene mucho gol así que ojo que los jugadores que siempre son de ex Motagua siempre nos terminan vacunando y Motagua pues jugadores destacados, Iván López ha jugado 5 partidos, Roberto Moreira el goleador con 3 goles, Wesley Deca lleva 450 minutos y Raúl Marcelo Santos lleva una tarjeta, así que bueno en este caso pues ojo con Moreira que Moreira es el goleador, el paraguayo también no hay que desmeritar a Iván López que es el que le sigue, así que muy bien por Motagua, muy muy bien y seguimos también hablando los últimos partidos que se ha enfrentado pues los potros con la Real Sociedad que ganó 2 goles por 1, después perdió con el Olimpia y empató con el Honduras del Progreso 2 goles por 2, así que bueno pues los potros por eso están en séptimo lugar porque en los últimos 2 partidos pues digamos que no le ha ido muy bien y pues en este caso veremos de Motagua, Motagua en sus últimos 3 partidos pues ganó al Cibao un gol a 3, le ganó 3 goles a 2 a los Pumas y ganó 2 goles por 0 al Cibao en el partido de vuelta de la Conca Champion, así que Motagua pues ha tenido, no ha perdido en sus últimos 3 partidos, ganó muy bien y otras cosas que vamos a ver las comparaciones, comparamos los porteros, Rugger con Quinteros, también Omar Elvitt contra Daniel Maldonado, esta va a estar muy buena, también Mario Martínez contra Raúl Marceno Santos y también Ovidio Lanza contra Roberto Moreira, así que son las comparaciones del partido, esta estará muy pero muy interesante, recordemos que Motagua tiene jugadores que eran de, perdón, los potros tienen jugadores que eran de Motagua, como en el caso de Eric Gandino, está el burrito Elvir, está también Renier y Mallorquin que ya no era de Motagua sino que era pues del Maratón, pero si son ex jugadores de Motagua sin ninguna duda, son jugadores, Ovidio Lanza es un jugador peligroso, hay que tener mucho cuidado con eso y como les digo Eric Gandino, en fin, creo que los potros han armado un equipo que si bien es cierto no le ha ido bien, pero creo que este equipo conforme vaya pasando el tiempo va a ir agarrando cancheo y va a ir mejorando no me queda ninguna duda, otro dato interesante es que Motagua podrá hacer debutar ya al jugador que viene de Argentina este jugador, ya sabemos que ya le mandé un video, los puse y podría debutar el jugador argentino ojalá que se pueda dar minutos queremos verlo, es un jugador media punta y ojalá, ojalá que le pueda ir muy bien y ojalá que la reviente Motagua el partido será transmitido a las 3 de la tarde, el domingo 28 lo transmitirá Tigo Sport así que si no tienes Tigo Sport, pues tienes que buscar a alguien que lo tenga para que lo puedas ver si no, les recomiendo que bajen la recomendación ojo que esto no es ningún campo pagado bajen la aplicación de Tigo Sport y lo puedan ver desde su celular así que bueno mi gente, datos interesantes del partido de mañana contra los potros de Lolancho, ahora dejen su comentario el partido, nos veremos en el próximo video mi gente, lo dejo por aquí, les mando un fuerte abrazo, eso es comunidad motagüense chao siempre abrazando al amado ciclón Motagua Motagua mi corazón solulante por vos Motagua Motagua sos mi orgullo, mi alma y pasión, Motagua se hace hasta la muerte y mi grito fuerte ¡Gracias! ¡Gracias!